Aló, buenas tardes. Si hay algún problema con el sonido, por favor nos informan a través del chat, ¿les parece? Bien, si no recibo mensajes por el chat, yo supongo que me están escuchando, quiero darles un saludo muy especial a las personas que están conectadas, les agradezco mucho el interés en este tema, que como ven lo he titulado Construcción y Sostenimiento de la Indignación Política en las Redes Sociales. Una mirada psicológica a las emociones que sostienen y se construyen en el proceso de polarización social. Yo, de formación para quienes no me conocen, soy psicóloga social y me he dedicado principalmente a temas de conflicto armado. Sin embargo, también en el último tiempo he empezado a interesarme en el tema de las emociones en la política, que digamos ha sido una manera en la cual un punto de encuentro entre la ciencia política y la psicología. Es decir, cómo el tema de las emociones, que es un tema psicológico fundamentalmente, nutre y permite entender dinámicas de participación política y particularmente en procesos, digamos, de ejercicios democráticos. Ha sido para mí muy interesante, sobre todo por el privilegio que inclusive algunos autores le dan al tema de las emociones en la política, como es el caso de Chantal Mouffe, donde ella claramente muestra que no son precisamente argumentos lógicos, racionales lo que conduce la dinámica de lo político, sino principalmente la forma en la política, sino principalmente la forma en que las emociones tiñen y le dan color a los procesos de elección, de decisión e inclusive al sostenimiento de conflictos. De forma que, digamos, en el último tiempo he dedicado muchísimo a este tema de las emociones y en el último tiempo a tratar de entender qué es el tema que es el tema que quiero compartir hoy, qué pasa con, cómo se construyen y cómo se sostienen determinado tipo de emociones en las redes sociales, que es particularmente lo que voy a trabajar, les voy a compartir hoy un poco. Bien, aquí tenemos una foto que deja ver un poco, digamos, como el tipo de dinámicas que, cómo nos acercamos también a un tema, a la tecnología, o sea, cómo es la política instrumentalizada a través de la tecnología, ¿no? Y esta, pues, es una composición ahí de Mark Zuckerberg, que es el presidente de Facebook con uno de los personajes de la Guerra de las Galaxias. Bueno, ¿qué me propongo yo como objetivo de esta charla? Bueno, básicamente, quisiera aprovechar los hallazgos de la reciente investigación periodística para comprender mejor la dinámica psicosociológica sobre los efectos políticos de la manipulación emocional en las redes. Varias cosas quisiera comentar acá. En primer lugar, que dado el tipo de investigación que se hace en las redes, justamente, digamos, en la investigación periodística o el periodismo investigativo, dicho de otra manera, el campo en el cual hay muchos análisis muy interesantes, pero que también traen, digamos, contribuciones desde la investigación reciente en cognición, en opinión pública, precisamente por ser este tipo de trabajo investigativo. Por otro lado, y este es un elemento interesante, digamos, no solamente es el tema del sostenimiento de las emociones, sino también el tema de la manipulación emocional. Que es un poco lo que, el fenómeno que apareció, brincó en un momento dado en las redes, digamos, en el análisis de las redes, y particularmente, digamos, a partir de eventos que nos han sorprendido mucho, como, por ejemplo, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit, que es la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea, e inclusive el fenómeno colombiano del triunfo del no en el plebiscito sobre el acuerdo de paz. Todos estos fenómenos han tenido, digamos, procesos masivos de manipulación en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter. De manera que, digamos, eso es lo que me ha conllevado a que yo me interese muchísimo en esa relación y en ese tipo de prácticas de manipulación emocional. Un poquito para aclarar y no dejar conceptos por ahí como sin hacer alguna precisión, cuando hablo de polarización política, me refiero al proceso o al conjunto de fenómenos que tiene lugar cuando las personas se radicalizan en posiciones políticas opuestas y en ese proceso de radicalización frente a lo opuesto, a lo otro, digamos, cada quien decide o alguno de los participantes deciden, o sea, no se sienten capaces de aceptar ninguna propuesta o idea que venga del otro lado, no por considerarla buena, regular o mala, sino porque viene del lado opuesto, es decir, del enemigo, del contendor, del contrincante, etc. Ese es un proceso de polarización. Bien, vamos a comenzar entonces un poco con esta primera, digamos, panorama o contexto en el sentido que nos conduce o nos lleva al 2016 como un año de la rabia y las consecuencias emocionales en distintos lugares. Ya mencionábamos entonces, digamos, cómo hay voceros de la rabia ciudadana que obtienen victorias muy sonoras como la de Trump, la del Brexit y la del plebiscito. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, que el secretario de una de las campañas políticas en Colombia sobre el plebiscito reconoció en un momento dado que ellos internamente en la campaña habían tomado la decisión de mandar a la gente a votar, entre comillas, en berracada. En efecto, digamos, fue una decisión y ha sido una decisión, digamos, de muchas campañas mover mucho las emociones en el sentido de que las personas se vayan a votar bravas contra el otro, o no necesariamente a favor de algo, sino en contra de algo, pero también con mucho miedo. O sea, entre nosotros la idea, el miedo a que el país se vuelva una sociedad castrochavista, la amenaza de que el país se le regale a las FARC, se le entregue a las FARC, a las recién convertidas en partido político, a esa guerrilla recién convertida en partido político, la amenaza, bueno, o sea, una serie de amenazas que se convierten en emociones muy fuertes que terminan alimentando y orientando el ejercicio político. En general, esto, digamos, hace que las personas tengan muy claro aquello que quieren derrumbar, pero no necesariamente lo que quieren desconstruir o por lo que quieren reemplazar aquello con lo que quieren acabar. Entonces, digamos, esta forma, este tipo de prácticas son muy cercanas a dos fenómenos que recientemente están apareciendo mucho, que son el populismo y la posverdad de los que voy a hablar un poco en este momento. El populismo, como lo mencionan algunos teóricos de la ciencia política, no se trata de una ideología cuando hablamos de populismo, se trata más bien de un proceso medial, y porque en realidad puede ser de extrema derecha o de extrema izquierda. Por lo general, el populismo implica una forma política extrema, pero puede ser en cualquier lugar, en cualquiera de los dos lados del espectro, tanto de derecha como de izquierda. Sin embargo, el populismo implica un caudillo, una figura política caudillista, es decir, mesiánica, que ofrece toda clase de soluciones extremas y un discurso muy convincente, aunque no necesariamente ni muy racional, ni muy argumentado, ni por otro lado, que ofrezca como garantías de que lo que está prometiendo se pueda realizar. Por otro lado, muy autoritario, es decir, centrado en la figura del caudillo. Digamos, esos dos elementos son bastante característicos del populismo. Uno tercero podría ser el autoritarismo. En general, digamos, este tipo de prácticas son autoritarias. El otro es el fenómeno de la posverdad, que yo creo que, digamos, va a atravesar mucho toda esta charla, porque es muy importante para comprender estas dinámicas en las redes sociales. En las redes sociales, pues, pasan una serie de cosas como que cualquier persona puede hacer cualquier afirmación e inclusive nos puede ocultar su verdadera identidad, ¿no es cierto? Y mucha gente puede creerle y citar y a su vez postear lo que el otro dice de manera que se amplifica y se crean, digamos, audiencias muy amplias sobre afirmaciones que pueden ser falsas. Esa es una de las características, o digamos, de las dinámicas de la posverdad. En Facebook, que es un poco lo que sucede mucho en Twitter, ¿no? Una persona incluso monta un blog, monta un video que parece que tiene el formato de un noticiero. Y lo que la persona está diciendo, si no está sustentado en datos, en evidencias y, por otro lado, argumentado, puede ser absolutamente falso. Por otro lado, la posverdad también, digamos, fue un fenómeno que adquiere unas formas particulares en Facebook. Porque en Facebook, dado que, como vamos a ver ahora, Facebook genera una serie de formas, digamos, adictivas del comportamiento a través del like, pues va generando lo que se llaman tendencias y, en ese sentido, escala aquello que se postea muchas veces. Eso es lo que ha llevado, por ejemplo, a que se cree el siguiente axioma. Una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Es un axioma de la posverdad. ¿Eso qué quiere decir? Que, en la medida en que más y más posteemos y le demos likes a una afirmación que puede ser falsa, termina convirtiéndose en verdad y Facebook la escala. En un momento dado, el escalamiento por parte de Facebook la hicieron personas. Es decir, que había técnicos que al menos tenían que estar empapados del contenido y, en ese sentido, tomar la decisión de qué escalaban y qué no. En un momento dado, yo creo que tuvieron incluso acusaciones sobre sesgos políticos o, inclusive, bueno, distintos tipos de acusaciones por los cuales ellos tomaron la decisión de convertir una, de aplicar un algoritmo digital, un algoritmo automático, por el cual, digamos, es un algoritmo y no revisado por ninguna persona, que escala aquello que se postea un determinado número de veces. De forma que llegó a un punto en el cual, realmente, nadie sabía qué era lo que se estaba posteando y a qué era lo que se le estaba dando un escalamiento y convirtiéndolo en ese sentido en verdad. Tanto en Facebook como en Twitter, hoy en día, digamos, se ha llegado a establecer que ha habido dinámicas políticas en las cuales se han creado multitud de cuentas falsas y se han generado dinámicas muy fraudulentas, por ejemplo, que se generan en un país, por decir algo, Rusia, y las cuentas aparecen como si fueran, por ejemplo, de el Partido Republicano en los Estados Unidos, gente del Partido, digamos, militantes del Partido Republicano, por ejemplo, cuentas falsas que tienen motores de búsquedas y en ese sentido para identificar palabras. Cada vez que mencionen a un político X o Y, y sobre todo si el comentario es negativo, entonces hay estrategias de matoneo para los autores de esas entradas, ¿no? Incluso, es decir, hay situaciones muy difíciles en lo que tiene que ver, por ejemplo, con ISIS o con Myanmar, donde se han generado guerras étnicas y procesos de matanzas y cosas muy difíciles en los que ha habido una participación de este tipo de dinámicas completamente fraudulentas o que tienen unos intereses políticos muy oscuros en los cuales la gente puede caer. Es decir, es posible terminar enganchado, y así ha sucedido, en dinámicas sumamente emocionales y de odio que conducen a prácticas violentas donde muchas personas han terminado siendo víctimas de este tipo de actividades. Por supuesto, digamos, y esto es lo que ha llevado a que muchas personas hoy en día reconozcan o señalen que la democracia está en crisis y que en muy buena medida la crisis proviene justamente como de las posibilidades que tienen las nuevas tecnologías de la comunicación para afectar procesos de participación. Por supuesto que no se trata en ningún caso de señalar que hay que acabar con estas tecnologías. Sin embargo, y ese es un poco el objetivo, uno de los objetivos específicos de esta charla, es, digamos, invitar a una reflexión sobre el uso de las redes, el tipo de exigencias que hay que hacerle a ciertos usuarios, a las mismas redes, por ejemplo, en el caso de Facebook. No sé si ustedes saben, muchas personas, por ejemplo, ex empleados de la misma compañía que hoy en día incluso sí proponen acabar a Facebook, pero muchos lo que proponen es dividir a Facebook en varias empresas e inclusive hay una presión muy grande sobre la transformación del modelo de negocio que tiene Facebook que pues en este momento podría explicar un poco de qué se trata. Facebook empieza a vender, vende, vende propaganda para, de acuerdo con la, con la información que las personas damos en la red por decir algo. A mí me puede interesar adelgazar, ¿no es cierto? Si yo llego a, inclusive, y ese es el siguiente nivel de lo que hace Facebook, por ejemplo, que, que es espiar también. Facebook espía, eso lo sabemos, no sé si ustedes saben que Mark Zuckerberg tiene, hay una serie de conversaciones que él tiene en las cuales él tapa la cámara. por algo, por algo será, ¿cierto? Por decir algo, si yo hablo con mi hija que usa Siri como, permanentemente en su reloj inteligente y hablamos de yoga, es sorprendente que en las horas y días inmediatamente después de esa conversación a mí me lleguen ofertas de cursos de yoga, etcétera. Más aún, Facebook hizo algo por lo cual se le ha, digamos, ha tenido juicios públicos, ustedes saben que vimos a Zuckerberg llegar al Congreso de los Estados Unidos a un, pues, a un juicio muy serio que se le hizo y estuvo dos días, sin embargo, pues, infortunadamente los congresistas no estaban bien preparados para hablar el lenguaje de las redes sociales ni entendían bien cómo funcionaba, cómo funcionaba, cómo funcionaba Facebook accediendo a información, a datos, a metadata de las personas, ¿no? Entonces, pues, de verdad la investigación se frenó mucho, sin embargo, pues, seguramente esto va a volver a revivirse con una estrategia mejor diseñada y más capaz de ir más a fondo en los problemas. En la configuración de las cuentas en Facebook hay un punto en el cual a las personas se nos pregunta qué nivel de privacidad queremos. Muchos de nosotros podemos pasar por alto esa pregunta y simplemente usar la usar la plataforma y en un momento dado Facebook decidió proceder por defecto, es decir, si las personas no teníamos una expresión explícita de cómo queríamos manejar nuestra información si de manera privada o de manera pública Facebook decidía que nosotros aceptábamos que nuestra información fuera consultada. Supongo tal vez que ustedes saben que Facebook ha vendido la información de grandes volúmenes de datos de una población ubicada porque Facebook tiene nuestros datos de sexo, edad, lugar de residencia, actividad económica, etcétera, etcétera, de forma que definitivamente ellos tienen cómo hacer un muestreo sumamente precisos del tipo de población a las que les interesa y luego con la información que damos en la red ellos están en capacidad de obtener mucha información que interesa a un político. Cambridge Analytica que es una compañía consultora en este tipo de digamos en ejercicio en estrategia política le compró a Facebook para Trump una gran cantidad de información de forma que Trump pudo encontrar dónde estaban los indignados en los Estados Unidos. Encontró que era una población blanca del centro del país con poca educación cuyos empleos estaban siendo amenazados por el cambio de tecnologías por ejemplo todas las personas que trabajan con energías fósiles cosas así cuyos empleos están decayendo porque la empresa está las empresas están transformándose para trabajar con energías limpias etcétera etcétera ¿no? Bien esto inclusive ha llevado a por ejemplo a que digamos a y Trump pudo configurar cuáles eran los intereses de esa población de manera que a esta población por ejemplo es muy fácil digamos esta población cree que ellos pueden explicar la pérdida de empleo en el hecho de que los inmigrantes les están quitando oportunidades y entonces aquí viene digamos esta esta digamos toda esta resistencia a los migrantes cosa que no necesariamente es cierta porque pues está claro que los migrantes hacen trabajos que los norteamericanos en general no quieren hacer como son las cosas relacionadas con la agricultura con la ganadería con la producción de alimentos etcétera sin embargo pues es muy fácil construir una explicación de la pérdida del empleo alrededor de digamos la amenaza de la migración también y asociado con lo anterior entonces digamos el el odio a a otras etnias a otros grupos a grupos étnicos diferentes digamos al fin y al cabo esto se trata de una población blanca que 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 es poco educada y en ese sentido digamos se 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 generan estas dinámicas de polarización que entre otras cosas conducen a que a que se le pongan barreras a la tendencia humana a la colaboración pues ustedes ven que digamos cosas como las que están pasando hoy en día en los estados unidos alrededor del cambio climático alrededor de la migración pues o sea como la intolerancia a la diferencia sobre todo en ciertos grupos poblacionales por supuesto no en otros no en todos etcétera ¿no? bien de manera que digamos hay todo un fenómeno de radicalización que es emocional y que sostiene cosas tan complejas como las decisiones políticas que las personas tomamos bien voy a pasar a la siguiente diapositiva que tiene un poco ya un poco digamos más en detalle sobre consecuencias digamos de las intervenciones de Facebook y de Twitter también en ¿cómo se llama? en procesos electorales bueno enfrenta acusaciones de intrusión a la privacidad espionaje y manipulación por supuesto digamos es un poco como la poner aquí ya en premisas más más estructuradas lo que en cierta medida acabo de demostrar de mostrarles las acusaciones sobre amenazas a la democracia alimenta la posverdad ¿no es cierto? desarrollo de una métrica perversa sobre los usuarios ¿no? porque inclusive hay afirmaciones más serias en el sentido de pues para Facebook los seres humanos no somos sino objeto de unas mediciones somos manejados así por ellos ¿no? las confesiones de muchos detractores que entre otras cosas son exempleados muchos de ellos ¿no? para quien quiera profundizar en este tema hay por lo menos tres documentales muy interesantes dos de ellos son la primera y la segunda parte de un solo tema que se llama The Facebook Dilema está doblado o tiene subtítulos no estoy segura pero es decir no hay que oírlo en inglés aunque el título está en inglés The Facebook Dilema y otro que se llama The Great Hack el gran el gran hackeo que justamente lo que muestra es como un hackeo es la explotación de una vulnerabilidad y en ese sentido lo que el gran hackeo es explotar las vulnerabilidades humanas que es a lo que se dedican este tipo de procesos de manipulación grandes procesos de manipulación en los que podemos caer entonces las confesiones de estos detractores señalan que desde un principio Facebook tenía la intención de explotar la psicología humana y de hacerla altamente adictiva el like produce un pequeño toque de dopamina que hace que las personas quieran estar más tiempo conectados y que tengan esa necesidad permanente de consultar el Facebook actualizar el perfil etcétera etcétera cosas que por otro lado varios estudios señalan que produce estrés que produce ansiedad etcétera ¿no? por eso varios estudios recientes sugieren impactos en la salud mental bien hay una serie de evidencias de la investigación en cognición recientes un trabajo del 2017 que señalan cosas muy interesantes y justamente van encaminadas como a la idea de que la mente humana y los seres humanos estamos preparados sobre todo para colaborar o sea que nuestra mente no es tan fuerte para razonar aisladamente aunque la modernidad haya planteado como esta idea ¿no? sino por el contrario más bien contrario a otras especies nuestra mayor capacidad de colaborar es por esto que dada esa hipersocialidad nosotros tenemos digamos la argumentación a nosotros nos sirve como función adaptativa eso que quiere decir que pues que a mí si yo quiero hacer parte de un determinado grupo o si yo quiero estar afiliado con otro de alguna manera yo tiendo a mantener unas opiniones en común es decir el acuerdo cumple una función emocional digamos vinculada o asociada a esta hipersociabilidad que es característica del ser humano dicen estos estudios que un sentimiento fuerte acerca de algo no emerge de una comprensión profunda sino justamente de esa afiliación y proveer información precisa no parece tener efecto en la configuración o cambio de una opinión tiene mayor efecto apelar a las emociones entonces queda el desafío de cómo abordar las tendencias que conducen a falsas creencias esto es muy importante definitivamente digamos es claro que las opiniones las sostienen emociones y lo que digamos se permite concluir aquí es que una falsa creencia igual que una correcta está sostenida por emociones y en ese sentido cuando yo tengo una afiliación por ejemplo partidista ¿cierto? yo 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 quiero sostener la creencia sobre aquellas afirmaciones centrales en mi partido político o en mi grupo religioso o simplemente en no sé en mi en mi tribu urbana o lo que sea cualquiera cualquiera sea el tipo de grupo de comunidad o de en el del que las personas participen de forma que una vez yo construyo una emoción perdón una opinión que la sostenida emocionalmente va a ser muy difícil que yo la cambie ese es uno de los elementos digamos clave de 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 ¿cómo se llama? de 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 esta investigación en definitiva yo voy a sostener esas emociones y por lo tanto de alguna manera cualquier argumento en contra yo lo voy a simplemente a desechar no le voy a dar crédito básicamente porque no encaja en aquello que en lo que yo quiero creer que hace parte de digamos como ese compromiso de hipersociabilidad que yo tengo yo creo que yo bueno me salte una diapositiva pero no importa si acaso que es sobre emociones más en el sentido psicológico pero tal vez sin necesidad de sin necesidad de bueno voy a pasar a ver si está aquí o no no aquí está entonces esto es muy interesante es muy novedoso nos permite en todo caso conecta muy bien con esta idea de que la emoción es ante todo una relación es decir la emoción como la plantea Ken Gergen es sobre todo una digamos una especie de danza en el que cada quien pone un elemento pero en realidad se sostiene en ese proceso de relación Ken Gergen va a decir dos cosas que son muy interesantes por un lado que es posible mirar las narraciones del yo no como impulsos personales sino como que se convierten en sociales sino como procesos sociales realizados en un enclave personal es decir personalmente yo le atribuyo un significado particular a aquello que es un proceso social digamos la dinámica es a la inversa no que yo tenga un impulso personal que lo convierto en social sino es al contrario se trata de un proceso social al que yo le doy una realización personal por lo tanto lo anterior implica enfocar las emociones como rasgos constitutivos no de los individuos sino de las relaciones muy de la época digamos postmoderna si me permiten la el uso de la categoría es decir de una época en la cual digamos aquellas afirmaciones modernas en digamos de la extrema valoración de una racionalidad pura de carácter individualista ya parecen no sostenerse ¿no? y digamos este tipo de posiciones abren un camino para la comprensión de lo que significa esa hipersocialidad que se está afirmando inclusive desde el campo de los estudios cognitivos bien algunas recomendaciones con base en lo que hemos analizado hasta acá ya para ir cerrando y darle un tiempo a las preguntas y a la conversación por un lado exigirle a Facebook un consentimiento informado sobre todas las formas de uso de nuestra información personal y yo creo que digamos hace parte de lo que quienes pueden digamos legislar para que Facebook deba ajustarse a determinadas formas de actuar porque de alguna manera esto es muy importante es que no se trata de atacar las nuevas tecnologías pero si se trata de preguntarnos sobre nuevas formas de legislar para este para este nuevo tipo de escenarios comunicacionales en los cuales hay tal capacidad de manipulación porque en efecto manipulación siempre ha habido pero el problema es que este tipo de tecnologías la multiplican exponencialmente de una forma tal que de inmediato tienen perdón por ejemplo efectos sobre la democracia de un país y transforman digamos la dinámica política del mundo y en muchos casos generando condiciones adversas para la vida común para la vida colectiva de manera que cualquier uso que Facebook o cualquier otra plataforma vaya a hacer de nuestra información debería sernos informada y consultada definitivamente definitivamente es importante que Facebook cambie el modelo de negocio que es lo que hasta ahora no se ha logrado para Facebook el modelo de negocio tiene que ver con mantener a la gente conectada es decir hace parte de su negocio y mantener a la gente conectada también genera formas de adicción entonces esto pues es un problema que es importantísimo revisarlo como decía incluso los ex funcionarios de Facebook hoy en día sugieren dividir a Facebook en varias empresas para hacerla menos poderosa quitarle poder me parece que es muy importante que nosotros en las universidades desarrollemos la capacidad para evaluar la validez de las fuentes de las que proviene la información que utilizamos valorar una fuente periodística es muy aprender una cosa que es muy importante porque hoy en día la información está viniendo a través del periodismo o sea la información científica los formatos no importan o sea por las redes no llega información que pretende ser científica de manera que necesitamos poder evaluar también poner en evidencia la amenaza de la manipulación la adicción y la erosión de la democracia que están operando las redes es decir nosotros deberíamos tener más capacidad digamos reflexiva para no dejarnos activar emocionalmente hasta el nivel del odio manejar la rabia como formas digamos y condiciones para la participación política si hacemos un ejercicio consciente digamos de la instrumentalización emocional de la manipulación emocional podemos ser personas más tranquilas más calmadas y en ese sentido seguramente tomar mejores decisiones o sea es muy importante aprender el autocontrol frente a la manipulación emocional por otro lado descubrir cómo abordar las tendencias que conducen a una falsa creencia científica digamos qué tipo de argumentación y cuáles son las falacias que se usan para darle apariencia de afirmación científica a una afirmación que es falsa porque esto pasa mucho y luego definitivamente promover el ejercicio de la colaboratividad como práctica protectora de la especie y de la democracia definitivamente digamos tal vez lo peor de la lo peor de la herencia moderna tiene que ver con el individualismo un individualismo que es el que permite pues que digamos permite consolidar valores contrarios a la protección de la de la especie y de la vida humana porque pues digamos maximizar mi ganancia y minimizar el costo de cualquier acción de mi parte conduce a si yo legitimo ese tipo de orientación conduce a minimizar la capacidad de ser solidarios que por otro lado requiere un mundo globalizado definitivamente pues yo creo que lo vemos en los errores más garrafales que se están cometiendo hoy en día con el planeta y es creer que el cambio climático no nos afecta independientemente de los límites geográficos o políticos perdón de los límites políticos de las fronteras geográficas definitivamente el mundo la globalización está instalada de una forma que a unos niveles de complejidad que nos deben conducirnos a considerar muy seriamente la 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 el mandato ético de la solidaridad entre los seres humanos bueno yo les agradezco la atención espero que estén ahí no sé no parece que ya están desconectados bueno no sé muchísimas gracias yo doy por terminar aquí la charla gracias gracias